Por ilegalidad en la captura, juez de la República dejó en libertad a exdiputada Aideo Mayra Chacón. Cámara de Comercio del Cauca reitera llamado a los comerciantes para que renueven su registro mercantil. Se trabajará en jornada continua desde la próxima semana. Quien no renueve su registro mercantil será sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Se reinició trabajos de Parchego en Popayán. Esta mañana se intervino el sector histórico. La jornada se extenderá a otros sitios donde se requiere con urgencia la intervención. Desde Argentina llegó Arte Callejero Levita. Este hombre, que simula estar sentado sobre la nada, causa asombro a la ciudadanía payanesa. El Parque Caldas es el lugar para observarlo. Gobernación del Cauca continúa con su lucha frontal contra el contrabando de licor. 1.288 toneladas de suplemento alimenticio para ganado se entrega a campesinos del Cauca por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento. El Parque Caldas